Pensemos por un momento en todos los enormes beneficios que nos ha traído la tecnología, en todas sus versiones, y tomemos como ejemplo la inteligencia artificial. Sabemos que hoy existen programas de inteligencia artificial capaces de procesar, seleccionar e integrar conocimiento a una velocidad sorprendente en brevísimos de tiempo, y gracias a eso muchos sostienen que se toman mejores decisiones que las de las personas, que las de los humanos. ¿Por qué? Porque se evitan los sesgos, porque se evitan los prejuicios, los preconceptos, los estados emocionales en que la persona lo está haciendo, sus dificultades, sus limitaciones, si es una persona rígida o con una mirada un poquitito estrecha. Entonces, todo eso son los beneficios fabulosos de la inteligencia artificial. Todo eso es quitarle lo subjetivo y poner solamente lo objetivo de la información necesaria. Hoy esto es un valor fabuloso y lo tenemos que reconocer. Como médica sé que en medicina los diagnósticos se logran de una manera genial, integrando conocimiento de distintas universidades o de distintos hospitales en el mundo. Se puede ayudar a los pacientes con mejores diagnósticos, con mejores tratamientos. Claro que la desventaja podría ser que nuestro paciente, sanito desde el punto de vista físico, se encontrara aislado, solitario, triste, por no estar recibiendo una contención humana, que es la que está necesitando, además de la información explícita sobre su estado de salud. Entonces nos preguntamos, ¿realmente vale la pena, tiene sentido esquivar los sesgos humanos para ser más precisos, para poder tomar decisiones más directas y más frías? La realidad es que los humanos tenemos esas llamadas hoy en día habilidades soft, que son la intuición, la empatía, la creatividad, el sentido del humor sin duda, la solidaridad y la capacidad de crear vínculos y redes humanas con los nuestros, con los que están alrededor y con cada sistema y con cada organización en la cual pertenecemos. Y lo sorprendente es que cuando una red nos interesa y queremos pertenecer, no se trata de ir a ver qué podemos conseguir allí, sino qué podemos aportar. Si aportamos nuestros conocimientos, nuestros recursos, nuestras ideas, nuestra creatividad y también las conexiones que ya tenemos nosotros y se las brindamos a la red, empezamos poco a poco a ser visibles, a ser reconocidos y a transformarnos para esa red en un referente. Y lo más interesante es que cuando nosotros pasamos a ser referentes de una red, toda la red se valoriza y cada miembro de esa red también aumenta su valor.